Hacen el humo como los indios, entra al estudio, enchufo mi lirio, ojeras largas, miradas de vidrio En mi mano se marca el cuchillo, si se me viene el estrés y los problemas a mi mente quieren volver Cuando me siento rabioso, me sé lo que tengo que hacer, mi rutina anima Mami lo que a mi más me encanta, que mames yo tumbarme, hacer que arda la planta Anula el plan ya, me quedo con gaña, esa hierba me plancha, todo mejor que estar en Holanda Vaya ciego no, es por la mierda de murciélago, rastafari científico, yo en el paripacífico Esto es flow, fatiga, you know, smoke, shima, shima, recortando con alcohol cuantos problemas me hacía Con sativa, encontré más relativa en mi vida, rastaman trabaja, mira, lléname esas bolsas del día Fuma el babi, fuma la chula, lo dijo Mastone, tú no tengas duda, dame evasión de esta vida, puta Paso mejor, fumando la bura A mi me gusta estar chilling, fluyendo en el rhythm, con mi bolsa de weed nunca me falta el feeling Abre la mente, despierta conciencia, no me importa, verde y violeta Yo la fumo, sin receta, porque es natural, creció en el planeta Hay que ver qué bien que sienta, sabes bien que te prefiero al chanta Yo no puedo compararte, nena, solo tú al cielo me llevas Paso en el lugo, paso en el lugo, paso en el lugo, paso en el lugo, paso en el lugo Espero que estéis disfrutando, lo mismo que estoy disfrutando yo Aquí con Gaja, Inegal, Big Stay, volumen 2